Que lo que hace, que lo que hace Padre Que el cielo se mueva en completa unidad Que nunca hacia atrás, siempre hacia adelante Que sea ese diseño en la tierra Traemos ese diseño en la tierra Lo traemos, lo traemos, lo traemos Ya lo vimos, lo traemos, traemos ese diseño en la tierra Y declaramos Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Todopoderoso Levanta tu voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Todopoderoso Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Todopoderoso Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ese Señor, todopoderoso, todopoderoso Santo, 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 santo Ese Señor, todopoderoso Santo, santo, santo Todopoderoso, no me canso Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ese Señor, Tú eres todopoderoso Santo, santo, santo Ese Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Todopoderoso Gloria Santo Ese Señor Todopoderoso Y Chile declara Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ese Señor Todopoderoso Vamos Chile Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ese Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Ese Señor Todopoderoso Y Honduras canta Santo, Santo, Santo Vamos Honduras Santo, Santo, Santo Santo, Santo Ese Señor Todopoderoso Y Honduras declara Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ese Señor Todopoderoso Venezuela canta Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso Santo, Santo, Santo Es el Señor Todopoderoso México levanta su voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Todo poderoso En México Santo, santo, santo México te adora Santo, santo, santo Deja sus ídolos, México Todo poderoso Colombia santo, santo, santo Colombia canta Santo, santo, santo Es el Señor Todo poderoso Y Brasil declara Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Todo poderoso Y Argentina Levanta su voz Santo, santo, santo Es el Señor Todo poderoso Argentina levanta su voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Todo poderoso Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Es el Señor Todo poderoso Todo poderoso Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Padre, santo, santo, santo Tres veces santo Nos rendimos ante ti, papá Ante ti arrojamos nuestras coronas Ante ti arrojamos todo lo que somos, Padre